Dile, Chabel, ¿quién sabes cuál es el colmo de un caballo? No, ¿cuál es el colmo de un caballo? Reparar en gastos. Javier López Chabelo Beto el Boticario Víctor Alcocer en la Carabina de Ambrosio Un show cómico, mágico, musical Actuación especial Opelia Gilmaine y Alejandro Suárez Y ahora queda con ustedes nuestro anfitrión César Costa Amigos, muy buenas noches Bienvenidos una vez más a la Carabina de Ambrosio Espero que se diviertan con nosotros durante esta media hora de diversión Y mientras tanto quiero cantarles esta canción Coplas Dicen que las penas matan Yo digo que no, yo digo que no Pues si las penas mataran Ya estaría muerto yo Ay, 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 qué caray Mejor canta en vez de llorar Ay, 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 qué caray Aunque duele, qué lindo es amar Que el amor a casada Que el amor a casada siempre lo encuentras muy descolorido Será por el amor a casada Será por las desveladas Será por las desveladas ¿Qué va? O por el miedo al marido Ay, 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 qué caray Mejor canta en vez de llorar Ay, 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 qué caray Aunque duele, qué lindo es amar Si porque me des chiquito Piensas que no conozco de amores Yo soy como el frijolito Naciendo y echando flores Ay, 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 qué caray Mejor canta en vez de llorar Ay, 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 qué caray Aunque duele, qué lindo es amar Quiero casarme contigo Pero hay un problema Cómo te mantengo Solo que comas a cante Como la mula que tengo Ay, 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 qué caray, caray Beto, déjame cantar Por favor Te dejé un buen rato Un buen rato Te dejamos un buen rato Sin mi número ¿Tampoco te vas a exceder? ¿Cómo estás? La gente está acostumbrada A poco, ¿verdad? A poco tiempo De que tú te nos gastas Pero si no termino Ni una canción, Beto Qué pódico, buenas noches Ha llegado la hora Cuchicuchi Ha llegado la hora Cómico, mágico Por eso es Cómico, mágico, musical Sí Tengo que entrar yo aquí Pero el musical nunca termina Sí, sí, va a terminar Ya estoy hablando con los de arriba Bueno, voy a arreglar Table, por favor Table Table, table Vamos a hablar también Muy internacional Thank you Benanque A mí se me hace que el inglés de ustedes dos Es medio balinque Thank you Benanque Ah, qué hice Tío, público Voy a presentar esta noche Un experimento chulísimo Que se llama El pañuelo gallina Que viene a reforzar este bellísimo programa Para ustedes El pañuelo gallina Ta, 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 ta Claro Ya estaba aquí, ya estaba Ya estaba Ya estaba, ya estaba No voy a engañar El segundo es el que descontrola Mira qué chulada El experimento Otro Pues no descontrola mucho ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo traías en las mangas De ninguna manera De ninguna manera En ninguna manga Y en ningún modo Miren, aquí va Sientan los granjeros Atrás de este truco Pero así ¿Así? Así Había uno que me daba 718 gallinas Y un gallo lejos Y otro Otro, man Recuerdo la última vez que hice este experimento Saqué 1243 vueltos Qué barba Sí, se me cayeron muchos, lógicamente Claro Claro, claro Era un baile La gente se divirtió de todos modos En lugar de bailar Patinaron Qué chulada, ¿verdad? Qué bonito truco Es una cosa bellísima Bellisísima Qué grande eres, magrazo Con razón Te pagan tanto Qué caray, aunque duele Qué lindo es amar Qué caray, mejor canta en vez de llorar Ay, qué caray, qué caray Aunque duele Qué lindo es amar ¡Ahhh! ¡Sí, que sí! ¡Bien, al aplauso de todos! ¡Sí, que sí! ¡Bien, al aplauso de todos! ¡No, no, no! ¡Quítase, llena! ¡Quítase, que se le la tal llena! Es el que no tenga yo, ¡dímelo! ¡Ay, Peggy, qué quieres que te diga! ¡Hay una pequeña diferencia! ¡Ay, espera! ¡Dame eso, rápido! ¡Échase que me caigan! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Sí, que sí! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Dame eso! Por un túnel negro el trencito va a pasar a los pobres muñequitos asustó la oscuridad que contentos se pusieron al volver la claridad va el ferrocarril como si fuera de verdad Se presenta su gustada sección Mercado de Lágrimas, hoy con el primero y único capítulo de la telenovela Los Ojales Tristes, original del laureado escritor Esteban Digo. Veamos. Bueno, Aurora. Gustavo Alberto. Iba yo a llamarte. Esto no puede continuar. El puñal de la duda abriga con dolor en mis entrañas. ¿Qué nos está pasando, Gustavo Alberto? Pienso que hemos perdido comunicación. Bueno, inexplicablemente dejaste de hablarme hace cuatro meses. Bueno, te he hablado por teléfono. Solo para decirme lo que quieres que te haga de comer. La duda me está matando, Gustavo Alberto. ¿Por qué no quieres saber nada de mí? Hay algo en mí que no te guste. Aurora, ¿es qué? Dímelo, Gustavo Alberto. No quiero herirte. Yéreme. Yéreme, Gustavo Alberto. Pero dime la verdad. Está bien. No queda más remedio que... que hacer frente a la realidad. Hablaremos, Aurora. Gustavo Alberto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Recuerdas que cuando nos casamos, tú me prometiste ser un ama de casa completa, como mi sagrada madrecita? Sí, y lo he cumplido. No sabía hacer nada. Y con voluntad y tesoro he aprendido. Cosimo de maravilla. Y cuido el gasto. Sí, pero... ¿Hay algo? ¿Qué? ¿En qué he fallado, Gustavo Alberto? Aurora. Tú no sabes coser botones. Los botones se cosen. ¿Qué no son los pejones? Los botones se cosen con aguja e hilo. ¿Y eso les da sabor? Aurora. Mira. ¿Ah, bueno? Así están todas las camisas. Así están todas las camisas. Esto no ha pasado con mamá. Mi mamá Suela siempre me trajo muy arregladito. Pero tú... Tú no sabes pegar botones. Lástima que nuestro amor se acerca al ocaso. No. No, Gustavo Alberto, no. No lo digas eso. Es verdad que nunca he sabido pegar un botón. En mi familia, cuando a la ropa se le cae un botón, la regalamos a los pobres. Yo no tengo la culpa de ser hija de un millonario. Mi mamá no hacía eso. ¿Y tú me prometiste ser como ella? Sí, sí, Gustavo Alberto, sí. Y lo cumpliré. Lo cumpliré, cueste lo que cueste. Aprenderé a pegar botones. Gustavo Alberto. Aprenderé a pegar botones. Este gesto es bueno, fíjate, pero acaba uno con el cuero cabelludo muy bueno. Gustavo Alberto. Ojalá y que te guste como pegué los botones. No, Aurora. Mira, no coinciden los ojales con los botones, Aurora. No sabes pegar botones. No sabes pegar botones como la señora mamá. Pero mi mamá no le llevan ni a los talones. Bueno, ya basta, Gustavo Alberto. He hecho un esfuerzo por tu placer. Por ser sumisa como a tu mamacita soy ella. Pero ya soy alta. ¡Halta, Gustavo Alberto! ¡Halta, alta, alta! Nunca hubieras hablado así. Ya me di cuenta de que tú y yo no coincidimos. Bueno, verdad. Ni tú eres mi ojal, ni yo soy tu gozo. Gustavo Alberto. Antes de que me dejes, me voy. No, Aurora, no. Aurora, no me dejes. No me dejes, Aurora. Sabes una cosa. Lo que acabas de hacer son una de las cosas que mejor hacía mamá. Grita. Aurora. Grítame, Aurora. Quizás nunca aprendas. Pegar botones, pero ya sabes. Pegar de gritos, Aurora. Grítame, Aurora. Grítame. ¡Hasta,UPadora! ¡Undado Alberto! 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 Oye, Chabelo ¿Tú sabes cuál es el colmo de una yegua? No, ¿cuál es el colmo de una yegua? Tener los cascos ligeros ¡Sí! Y ahora tenemos una sorpresa para ustedes ¡Sí! ¡Una sorpresa! César y yo nos daremos un beso delante de todos ustedes ¡Sí! 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 ¡Que no peguen! ¡Ay, que sí! ¡Que no peguen! ¡Se lo sabe el mundo! ¡Más bien, se lo sabemos nosotros! ¡Que lo sepa el mundo! ¡Que no se puede pensar de la vida y del amor! Oye, Peggy, entiéndelo ¿La gente qué va a pensar si tú y yo solo somos amigos? ¡Ay, pero podemos hacer algo más, encanto! ¡Solo pídelo! ¡Solo pídelo! ¡Solo pídelo! ¡Yo quiero toda la onda contigo! ¡Contigo! ¡Ven! 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 ¡Ay, otra vez! ¡Contigo no! ¡Otra vez! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Dame un abrazo! ¡Y dame un beso! ¡Ándale! Amigos, ¿saben qué? Me cordean a mi abuelita Toma el llavero, abuelita Y enséñame tu ropero Con cosas maravillosas Y tan hermosas Que guardas tú Toma el llavero, abuelita Y enséñame tu ropero Prometo estarme quieto Y no conmigo ¡Ay, qué bonita espada De mi abuelito el coronel! Deja que me la pongas Y entonces ¡Dame un bolito! ¿Vuelta con mi coche? ¡No! Sí, señor ¡Vuelta con mi coche! No se puede No debe ¿Ah, que sí? ¡No puede! Sí puedo Oye, ¿y por qué quiere entrar con su coche? ¿Cómo por qué? Porque está descompuesto Si a mí me dijeron que el tiburón era mecánico El gran poeta don Ricardo Antañón Y niño de Rivera Acaban de publicar su libro de poesías infantiles Titulado A la vejez viruelas Por el cual le otorgaron las palmas Palmitas, higos y castañitas Una de las poesías que más me gustan de este libro Es la Oda a Mickey Mouse En la cual Les voy a decir algunos fragmentos Oh, ratón Miguelito Cumples cincuenta años Y sigues tan jovencito Oh, ratón Miguelito Cumples cincuenta años Y sigues tan jovencito En la gran fiesta De tus bodas de oro Hasta Pedro el malo Se sumió al coro Oh, ratón Miguelito Cumples cincuenta años Y sigues tan jovencito Mimi te hizo un regalo Y Clarabella un pastel Trivi te pasó un recado Y tú jugaste con él Trivi te pasó un recado Y tú jugaste con él Oh, ratón Miguelito Que cumples cincuenta años Y sigues tan jovencito Oye, joven, ¿y qué? ¿Cuánto es de la entrada aquí? Veinticinco pesos ¿Y la salida? Ah, pues la salida nada Ah, pues déme tres salidas Dos para adultos y uno para niños Ah, pues la salida actions Oh, mi gas y eso Que... ¿Cómo que debes hacer? Nada, padre. Pequeño accidente de macho. ¿Un accidente de macho, padre? ¿Qué fue, hijo? ¿Eh? ¿Qué fue? Es que... ¿Eh? ¿Qué te pasó? No oyes bien, hijo. ¿Qué fue? Sí, pareció bien. Entonces, ¿qué te pasó, hijo? ¿Eh? Es que me peleé con Pedro, padre. ¿Qué le hiciste a Pedro, hijo? Yo le hice a Pedro, padre. ¿Qué le hiciste a Pedro? Lo que se me decía, padre. Lo puse como camote, padre. Guillo, no seas vulgar. ¿Cómo? Como camote. Ok, ok, padre. Lo puse como tubérculo poblano para que no se vea tan vulgar. ¿Le pegaste a Pedrito? Claro, padre. Él me pegó primero. No, yo, yo, yo. No te entiendo nada. No, hijo. Está bien que estés herido, pero no, tampoco. Está bien a usted, padre. Yo también lo susto, papá. Yo lo susto a usted, padre. Anda, dígale. Ah, claro. Ya con usted, padre. ¿Por qué no puedo...? No, no, si me la quito. No, me la quito. No hay problema. Siempre me la sacó. Un día quiero verlo si me la sacó, padre. Yo también. Y que me la besó. ¿Cómo? Pues, por tiros, hijo. Ah, bueno, no te entendí nada. ¿Qué decías? No le estoy diciendo nada, padre. Pedro me pegó primero, padre. Bueno, de nada sirve lo que te he enseñado. Hay que amar al prójimo, Guillermo. No, yo no, padre. Me usa pelo. ¿Qué no te saben los mandamientos de la ley de Dios? Pues, ¿cómo no, padre? Yo no me lo sé todos porque todavía estoy muy chiquito y hoy no me lo sé todos. Chiquito. Yo a tu edad me lo sabía todos. Pues, sí. Seguramente el padre que se los enseñó a usted era más abusado que usted. ¿Para? No me cambies la plática, además. No me está cambiando nada, padre. Si va a empezar a enojarse de mí, me voy. Pues, ya está bien. Hasta le estaré aguantando cosas, padre. Ah, sí, aguantando. Es que me, me, me surto hoy en la calle. Tengo que venir. Te, te surtes porque quieres. Porque quieres, hija. Quieres, sí, ¿verdad? Usted siempre dejó el niño en la calle. Siempre pegándole a Pedrito. Yo no, 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 no me meto nunca. Ni menos de lo que tengo que ver, ¿verdad? Ya, ya. Ya, ya, ya. Bueno, ¿y por qué le pegaste a Pedrito? No me importa, padre. ¿Cómo que le pegaste? ¿Qué dijiste, hijo? Nada, padre. Ya, padre. Es que me pegó. ¿Que por qué le pegaste a Pedrito, hijo? ¿A qué? ¿Pegarle de qué, padre? Yo nada, yo, yo, yo. Yo no estoy pasando, padre. Va a pasar a la vez. Se la pasaba mejor. Ah, a de aquí, padre. Perdón. ¿Qué traes tú, hijo, tú, hijo? ¿Qué, qué, qué traes? Me están diciendo que le explique, padre. Sí, pero no con golpes, ¿no? No, de bulto. También él me pegó primero, padre. Pero sí ya te he dicho que un buen cristiano debe poner la otra mejilla, hijo. Sí, pero él me pegó en la nariz, padre. Yo nomás tengo una. Si tuviera una como la suya, pues a mí mejor la volteé. ¿Así ves? No, no, padre. Mira nada más, estás hecho una desgracia. Mira cómo te quedó la sotana. Te voy a tener que comprar otra. ¿Qué? Si ves cómo quedó Pedrito, voy a tener que comprar otro monaguillo, padre. ¡Ay, padre!